Bienvenidos a Entre Leones, otra temporada más feliz porque estamos en septiembre, porque casi es octubre y porque casi comienza la pelota dominicana. El pasatiempo preferido de nuestro país es el béisbol. Nosotros aquí, escogidistas, una temporada más en este espacio digital, amantes de béisbol, que venimos a consumir la pelota de una manera distinta para todos ustedes. Esta temporada en un formato algo no usual para los que desde el 2021 han estado con nosotros, tres temporadas ya, 21, 22, y ahora en esta temporada 23 venimos en formato podcast, porque el equipo lo ha pedido, porque la gente lo ha pedido y porque ustedes se merecen que sigamos creciendo, porque cada vez somos más escogidistas gracias a este espacio entre leones. Somos los mismos, Juan, Darlene, Joy, Natacha. Hola Juan, hola Darlene, hola Natacha, pero, pero, pero hay una gente nueva, pero hay una gente nueva, porque bajaron unas rayas y dijeron que este año hay que hablar más de béisbol que nunca y que hay que buscar un emblema escogidista. Aquí hay una regla, ¿cuál es la regla de estar entre leones? Hay una única regla de estar entre leones. Ese escogidista. ¿Y cuál es el escogidista más grande que ustedes conocen en este país? Rápidamente así. Sí. José Antonio Nomenas. Ahí está. ¡Ey! ¡Ey! Sí, 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 sí. Gracias, señores, la verdad que es un placer estar aquí. Yo había ido como invitado, pero ahora ya fueron parte de la familia de entre leones. Cuatro contratos después, diez llamadas después y tres correos. Devolvió el sobra a sí mismo. El hombre aceptó. ¡Ah! No me lo hagan. No, tú sabes que fue fácil. Primero por el escogido y segundo por ti. ¡Ey! 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 Ya te compro, ya. Ya está. Tú lo sabes que sí. Yo te quiero. Te sientas. José Antonio, te sientas aquí la semana que viene. Señores, qué bonito volver a estar con ustedes. Siempre que terminamos las temporadas, decimos que nos vemos pronto. Siempre queremos venir en marzo, siempre queremos hacerlo en mayo. Nunca como que nos terminamos de poner de acuerdo. Siempre pasa algo, pero lo importante es que volvemos y aquí estamos. Y llegamos en un momento lindo porque llegamos a grabar justo, José, el día que empiezan los entrenamientos de temporada. Así es. Hoy arrancó ya el entrenamiento del equipo de los leones y qué bueno. Me gustó la asistencia, que está presente el dirigente Víctor Esteves, porque en ocasiones el manager no está presente porque tiene compromiso en los Estados Unidos. Pero por suerte que él terminó temprano. Ey, algo bueno. ¿Qué? Su equipo tenía desde el año 2008 que no clasificaba. Y él lo llevó a los play-offs. Así que vayan anotando por ahí que este año clasificaba. Pero Víctor Esteves fue el manager del año. El manager del año. Eso es correcto. O sea, no es que na' que na'. Sí, sí. Manager nuevo este año, también con los leones ya que ustedes lo mencionan. Desde el día uno con el equipo. Y tú sabes otra cosa que me gustó también. El grupo que había presente. Sí. Un grupo bastante interesante. Y va a ver que es un recuento de todas las caras nuevas que hay en el equipo. Porque además del manager nuevo, tenemos muchos jugadores nuevos. Eso es correcto. Que llegaron vía cambio, que llegaron vía agencia libre. Fue una temporada muerta muy activa en esta temporada. Mira, en el caso de Esteves, ya él estuvo en el escogido en el 2021. Duró solo una semana y tuvo que irse a Colombia, donde fue campeón. Sí. Campeón en Colombia, sí. No me acuerdo el nombre ahora mismo, pero fue campeón allá. O sea, que viene con un buen bagaje Víctor a dirigir esta temporada. Tú sabes que, chicos, yo creo que hoy es un día ideal para precisamente hablar de lo que decía Natacha. Hablar de todo lo que pasó en la temporada muerta. Porque fue una temporada muerta más activa de lo normal. Porque pasaron cosas novedosas, como por ejemplo el tema de la agencia libre. Sí. Como por ejemplo, las nuevas normas, las nuevas reglas que implementó Grandes Ligas y que van a llegar a nuestra pelota invernal también. O sea, que yo creo que por ahí podemos empezar. Porque hoy tenemos que hablar de lo que pasó en la temporada muerta. Tenemos que hablar de lo que pasó en el día de hoy, que iniciaron los entrenamientos. Y tenemos que hablar de qué esperar de nuestra leoneta temporada. Totalmente. Yo creo que es una temporada muerta demasiado activa. Yo creo que si, aprovechando negocio Antonio, que es una memoria igual de los leones del escogido por los años ya en el equipo, yo no creo haber, claro, la agencia libre es un plus, pero yo no creo que haya tanta actividad durante un off-season como la tuvimos este año con los leones. Y digo que más allá del tema del draft, perdón, de la agencia libre, porque veíamos mucho movimiento y de hecho nuestros ejecutivos, en cuanto a vicepresidencia se refiere, en un momento determinado en una rueda de prensa a un diario comentaban de que este año ellos han trabajado más que nunca, porque se han estado reuniendo incluso hasta semanal, hablando de un equipo que no es un secreto, que la temporada pasada no pudimos avanzar a la siguiente ronda, quedando eliminados en el sótano, y que quizás lo menos que tú esperas es que sí que se trabaje, pero no con ese nivel de intensidad, y tú sentir el trabajo real de nuestros ejecutivos. O sea que sin dudas yo creo que este off-season trae demasiado trabajo acumulado, que sin duda lo que esperamos es ver resultados positivos ya cuando empecemos la temporada. No es que se abrió la cartera, porque hay que decir que Union Lake era el pelotero más caro que había en la agencia libre, y pudimos conseguir a Union Lake. Es que uno no pensaba que iba a cambiar de chaqueta. Exacto, porque... Cambia de chaqueta, y obviamente por reglas de FENAPEPRO, no puede ganar menos de lo que ganaba, por ejemplo, en las estrellas. Exactamente. Tiene que ganar un poquito más, y es importante ahí esa firma del capitán, ex capitán verde. Había que reforzar el material nativo, y la reserva del equipo. Se consiguió también hablando Calixta, que ha sido un pelotero muy importante en nuestra pelota, que te puede ver en tercera, que te puede ver en el outfield, también en segunda. Sí, fue una gran campaña el año pasado. Yo te puedo mencionar jugadores de rol, José, como Jason Asensio y Sander Pimentel, que eran bateadores emergentes en sus equipos. Por ejemplo, en el Licei, cada vez que hay un turno importante, Jason Asensio metía la línea. En San Pedro, un turno importante, una carrera. Bueno, hay un jorrón famoso. No, lo de Sander es increíble. Que yo le comentaba a Darling hoy, que todavía Sander, al día de hoy, ya siendo el escogido, lo sigue posteando. Sí, es verdad. Es bueno que el día de San Pedro... Ahora fue eso, una distata tabla que dice. Y fíjense lo bueno, uno suro y uno derecho. Y es más, si le dan la oportunidad y puede resolver, yo creo que se puede quedar incluso hasta jugando de manera regular el caso de Salomé. No, y peloteros que volvieron al escogido, como el caso de Abraham Almonte y Gary Sánchez, que en su momento fueron de los leones. Abraham Almonte que sale a los toros, al igual que Gary Sánchez también, y que vuelven otra vez a su casa, como dicen por ahí, el buen hijo de su casa, abuelo. Y hablamos de todos los años que sigue trabajando en Grandes Ligas. Sí. Todos los años el juega en Grandes Ligas. A ver, los metros. No, y viene y juega aquí y da su palo. No, pero del de béisbol. Lo de Gary habría que ver el asunto de la lección. Sí, muñeca. Podrá jugar. Lo de Wendell Rijo también. Creo que es una gran pieza que se agrega con Wendell. Wendell, un pelotero de esta liga. Ya en poco tiempo se ha convertido un pelotero de esta liga. Te puede jugar una buena defensa en la intermedia. Y es un bateador de mucho contacto con poder ocasionar. O sea, que el tipo metió seis cuadrangulares en una liga que el que da diez es considerado un toleteo. Y no jugaba todos los días. Exacto. Que estamos hablando de jugadores que en otros equipos donde pertenecían anteriormente eran segunda, tercera opción. Y tienen el talento porque cada vez que le daban el chance de jugar, demostraban y traían resultados. Mira, siguen hablando ahí de la parte ofensiva, pero yo quiero irme por la parte más importante para mí, Lidón, que es el relevo. El relevo, el escogido cuenta este año con Jerry Mejía y Jevris Familia, además de Carlos Martínez el Tsunami, que debe abrir aquí el Lidón. Oye, el Tsunami, la gente dice que... Sí, la gente se predispone un poco, quizás. Pero, señores, el Tsunami fue el líder de Poncha en la temporada. Eso es, que cuando busca los números... Y en este play, en el estadio Quisqueya... Ahí se saca mucho agua ahí. Ahí tiene que sacar mucho agua. Y en el caso de Jerry Mejía, otro lanzador de unos años para acá, estamos hablando de un tipo que con los toros llegaba a un octavo o noveno inning y era, recojan que nos vamos. Y te hacían las dos funciones, te podías abrir un juego, una emergencia, un tema de un opener y demás, pero también te podías relevar en el medio del juego. En el caso de Jerry Mejía y Familia, a Pedrago. A Pedrago, compay. Ahora, ustedes saben que así como hubo altas, también hubo bajas, pero también hubo renovaciones de las piezas que pide del escogido, o quizás que no pudieron llegar a un acuerdo. Está Luis Castro, el caso de Jordi Valdez Pín, también por ahí César Puig, Charlie Valerio Pedestrop, pero, señores, lo más importante es hablar de las renovaciones. Hubo renovaciones importantes como la de Iván Nova, que se ha convertido en las últimas dos campañas en un símbolo del escogidismo, tanto en el terreno como fuera del terreno. Se pudo también llegar a un acuerdo con Enis Romero, siguiendo con el picheo, se pudo llegar a un acuerdo con Arlene Rodríguez, y tú sabes con quién llevaba un acuerdo también. Jimmy, para la pared. ¿Qué hablamos de Jimmy hoy? Reportado del día uno y con palabras de bienvenida al staff de jugadores, o sea, que él ya con un rol de capitán duro, Jimmy. ¿Y eso de Enis Romero me gustó a mí? También. En el primer día. Es el picheo, ya desde ahora yo digo el picheo del día uno. Del día uno, hay que matar a Iván. No, pero tú sabes quién es qué bueno, porque no lo pudimos tener la temporada pasada de Enis Romero, porque estaba jugando en Asia, pero qué bueno que está en los campos de entrenamiento. Pero ven acá, estamos hablando ya, así rápidamente, que podría ser Enis Romero, Iván Nova, Tyler Alexander. Es un jugador que viene como refuerzo. Ah, sí. Sí, sí, es válido. ¿Quién sabe? Porque todavía no han anunciado los otros lanzadores que vendrán como importado. Señores, hay que hablar que por el draft, a través del draft, el pick número uno del equipo de los lones del escogido, dicho por su propia boca, con un permiso de la organización, la máxima junior caminero, dijo que va a jugar pelota en invierno. Y ese escogidita de chamaquito. Yo tuve la oportunidad de hablar con su familia en el draft, porque él obviamente todavía estaba en el sistema de Ligas Menores jugando, ya lo subieron ahora el fin de semana pasado. Ya de su giro y de todo. Su papá tiene la vida trabajando para una de las empresas, que es sponsor del equipo, Ver Casillas, aquí se puede mencionar, y él trabaja, tiene 17 años trabajando en esa empresa, su papá. Y su papá lo lleva al play, ahí anda en la foto, desde niño. Y el chamaquito está enfermo. Antes de seleccionarlo en el draft, él estaba subiendo historias. A cada rato. De él, chiquito en el play, en el Quiqueya. Con su hermanito y tampoco. Con su hermano Roja. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en el juego de futuras estrellas, y ahí me lo dijo. Me dijo, no, yo soy escogidista, y yo quiero que sea el escogido que me seleccione. Y por suerte teníamos la primera selección. Sí, no tomó el pick. Digo, por suerte, aunque no es bueno. No, dentro de todo lo malo fue bueno. No, dentro de todo lo malo fue bueno. Dentro de los numeritos de todos los jugadores del draft, el mejor era él. Sí, sí. Era el mejor, definitivamente. Ahí están los números de él que ha puesto. Y era el mejor de ese grupo. Y ya por algo lo subieron ahora a Grandes Ligas. Y lo importante es que tiene un mes, y quién sabe si después se compensa una Tampa. No, y te digo algo, porque ya tenemos que empujar para que eliminen hasta el perdón a los que son del Tampa. No, 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 no. No, 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 no. Ya después que Tampa, eventualmente. Perdón, ya yo empujé a que los Yankees se fueran. Exacto, ya logramos. Eso te iba a decir yo. Usted está loco por los Yankees. Se vayan. No, ya. El único Yankees que está en mesa soy yo. Yo estoy loco porque sea. A usted debe de ganar el domingo. Yo soy Yankees, no hay nada personal. Soy de Bosto, pero no hay nada personal. Claro, hay que esperar que el equipo de Tampa complete su jornada en MLB, sea que llegue el post-temporada o gane la Serie Mundial, whatever. Y de ahí él se va a tomar unos días, obviamente, para luego ingresar. Tú te imaginas que eso se encuentre, de que un noviembre, mediados finales para allá, la llegada de Caminero, el escogido prendido en candela aquí, y un bate que llega, que tú sabes que va a prender. Que se junte con otros peloteros que también puedan entrar para esa fecha. Hablando de eso mismo, José, en la temporada muerta llegaron tres piezas al escogido. Sí, claro. Una de ellas, ya dijo que va a jugar, tiene permiso, Marco Luciano, llegó en cambio de las estrellas por John Kent y Noel. A valletes. Y también hoy ya estuvo en el equipo, en la primera práctica, David Grullón, que llegó desde las Águilas por Anderson Severino, un receptor back-up. Claro. Lo de Marco Luciano está en grandes ligas ahora mismo con los gigantes, aunque los gigantes van a quedar fuera. Ya el año pasado debutó aquí en la liga. Ese fue también una primera selección. Eso, correcto. Fue una primera selección de la liga. Con las estrellas orientales y un torpedero, señores. Un buen torpedero que, obviamente, perteneciendo a un equipo como los gigantes de San Francisco, con un Brandon Crawford que se va a ser eterno en esa posición, en ese equipo. No, pero ya Crawford... De hecho, ya lo subió. Ya va a salir. Ya va a salir. Y la lesión de ahora, posiblemente no juegue más ya, no se ponga mal uniforme. Pero Luciano, ese Marco Luciano, es un garrote, compañero. Sí. Ese muchacho. Bate a mucho. Otra de las cosas que pasaron también en la temporada muerta es el tema de las normas, nuevas reglas de las grandes ligas. Se va a implementar el reloj. Sí. Gracias a Dios. Un palo ese. Gracias a Dios. Pero espera, espera, espera. Mira. ¿Por qué de ese lado? Mira. ¿Por qué de ese lado? Yo te voy a decir una cosa. Yo no me quiero acordar de ese opening day del año pasado. Nos duró 18 entradas. Ahora que no hay doble pantalla lo pone. Ahora que no hay doble pantalla lo pone. Bárbara de desgraciados. Oye, pero después de ese juego, al día siguiente, dijeron, no, espérate, con el hombre segundo arrancamos. Porque ese día fue normal. El primer día de la temporada pasada. Seguro sin la regla del fantasma. Exacto. ¿Por qué ustedes están tan felices por eso? Pero ya tú puedes hacer planes. Tú no puedes enseñar. Ya tú puedes hacer planes. A las 10 de la noche uno está listo. Ya tú puedes decir, hey, nos vemos a las 10. Un bien en la noche. Sí, pero un mensaje. Porque los abogados jugamos temprano. Tú puedes llegar al cine. Tú puedes llegar al cine. O sea, 7 y 15 en el Quiqueya, 7 y media allí, 7 y media allá. Y en esta pelota hay un estadio. Que hay un equipo que nunca empieza a puntuar. A veces son las 8 de la noche y tú puedes decir que todavía uno desfile con foco artificial. Y tú dices, ¿a qué hora era ese juego? No podemos así. Vamos a corregirnos también con la hora de inicio. Y que no lo respete. Que hayan sanciones. Muy bueno que son los pateles con jade por ahí. ¿Qué te iba diciendo? Por cierto, no tienen línea gráfica a ellos. Ay, señora. O sea, parece que el Photoshop. No, déjame hablar de eso. Pero el reloj. Pero que el reloj. El reloj. Pero el reloj. El reloj Grandes Ligas. Porque ustedes ven que tan efectiva ha sido esa regla. Solamente, vi el dato ahorita. Solamente tres o una cantidad de menos de diez juegos. Nueve. Han pasado de tres horas a tres horas. Tres horas y treinta minutos. Tres horas y treinta minutos. Y el año pasado fueron dos treinta y uno. Tres horas y treinta y uno. Y el anterior más de tres cien. ¿Cuál era el tiempo, vamos a decir, la media de tiempo antes de? Como tres horas y seis minutos. Y ahora es dos horas y pico. Está dos cuarenta, dos cuarenta y cinco. O sea, le han bajado por lo menos veinte minutos. Sí. Media hora y pico. Los otros días hubo un juego que duró una hora y cincuenta y dos minutos. Y te tocó a ti y tú feliz. Mira, los juegos de los sábados. Un falo sería que acaban con una hora y cincuenta y dos minutos. ¿Tú sabes lo que están diciendo por ahí? Que los juegos ya no los van a pagar por juego, los van a pagar por minuto. Por minuto. No, no, porque te vamos a compensar los otros. La pauta van a pagar por minuto. No te imaginas por tiempo. Dije, ¿cuánto duró una hora y media? Una hora y media por tanto. Una hora y media. Son tanto. Por tres juegos. Qué barbaridad, señores. Pero dice que Abelino en el fútbol él paga... Ah, no. Pero es que ahí son noventa y punto. A mí me gusta el fútbol eso, porque ahí el tiempo es real. Es que ahí son noventa y ya. Es que ahí son noventa y ya. Señores... Al menos que te toque un árbitro por ahí que da 10 siempre. En el Mundial de Qatar. Ya está bien. 10 minutos para allá. Algo importante que pasa durante el off-season y muy reciente es un cambio que quizá muchos esperaban que se pudiera dar en algún momento, pero que quizá nadie sabía por cuál sería el cambio en cuanto al pelotero que recibiríamos. Porque evidentemente Vladi no iba a volver con el equipo. Entonces, oficialmente es cambiado. La noticia se da... ¿Pero cómo que no iba a volver? Si él quiso jugar el último juego el año pasado. Él dijo, después de lo que sabemos que pasó, que él no va a jugar más con el escogido. Como él ha dicho, que él no jugaría con los Yankees. Es algo que él ha dicho públicamente. Aunque lo ha cambiado. Entonces, yo no sé si él ha cambiado. Y lo mismo él ha escogido. Yo lo que sé que él acaba de cambiar de uniforme porque lo mandaron para Romana. Está más cerca de Punta Cana, amigo. Por ahí tú viajas más rápido. Está de vacaciones por ahí. No, no, pero no te voy a jugar. Y al equipo de los Leones llega un tipo que batea, que apara y que noquea. Y dijo que quería jugar en la capital. Vá, que los guantes estaban incluidos en el campo. Sí, claro. Los guantes rojos vienen. José Ramírez, mítela. Dame a darle el follow a José Ramírez. Claro, dele el follow a José Ramírez. Y después del follow a José Ramírez, ¿sabes qué va a haber? Ay, ahora mismo lo voy a hacer. Ay, Dios, mira. Mira, vi hoy una encuesta del programa de nuestros amigos de Grandes Los Deportes. Voy a dar un saludo para ellos que nos mencionan cada rato, by the way. Bien por ti. Un escogido y está más bien. Bien por ti. Bócate al amigo en común. Y el otro. Yo estoy ahí. Mencionaban en el desarrollo del programa. La encuesta era como que a quién le conviene más. Pero el punto de la encuesta en la conversación era como que ganaron ambos equipos. Y la probabilidad de que no jueguen ninguno o que ciertamente sí jueguen los dos. Pero yo veo más realista que juegue el que vive a 30 minutos. Yo te voy a decir por qué yo creo que es más fácil que juegue José Ramírez. José Ramírez ya tiene contrato por muchos años. Seguro. Vladimir dentro de poco va a ser agente libre. Entonces Vladimir todavía no ha conseguido ese contrato millonario. Y como tú dices, José Ramírez está ahí en Baní. A media hora. Y dijo que quiere jugar en la capital. Y como Fia Bru. Y yo creo que él se le quedó la espinita de jugar para su país en el Clásico. Todo de acuerdo contigo. Yo creo que él quiere jugar ante sus públicos porque siente que se lo debe. Sí, sí. Más allá de si fue al Clásico por culpa de él o no. Yo creo que él se quedó con la gana de eso. Y puede que se evita de rojo. Y recuerden que también, no nos engañemos. Esta pelota, señores, cada año más se convierte en algo de mucho atractivo. Aunque él no tiene nada que demostrarle a nadie. Por algo tiene contrato garantizado de varios años. Y es la figura del béisbol en grande liga que es. Pero venir a jugar en la capital como él ha querido siempre. Y en el caso del otro muchacho, ese otro muchacho lo que quiere estar es con los vecinos. Y lamentablemente no se le dio. Le está pasando un baño tibio a eso. No se le dio al muchacho, no se le dio lo de los vecinos. Lo importante fue salir de ese hombre. Él dijo que no iba a jugar más aquí. Él lo dijo a la franca. No voy a jugar más con los leones del escogido. Muchas gracias, profesor. Él lo dijo públicamente. No juegue más, ya lo dijo. Sí. Si fuéramos a conocer los leones del escogido y nos vamos parte por parte, hay que empezar con lo más importante de todo, que es el staff de operaciones. Empezando por nuestro gerente general, que es Luis Rojas. Por ahí está Jeylon Pimentel, que es ese joven. Regresa el hombre. Vuelve. Ahora voy. Regresa el hombre. Pero manda mandado o no manda mandado. No, él lo manda mandado. No vete y dile, nunca vete y dile. Y en ese staff de operaciones, donde ya con Luis Rojas que vuelve y que estará aquí antes de tiempo porque ustedes me mandaron a eliminar a mi yankee. Ya. Jeylon, que fue la persona que según vi en foto y ustedes que fueron, dio la cara ante el equipo, dio las palabras ante el equipo. Exacto, eso es correcto. Siempre tomando más protagonismo, Jeylon, que el año pasado lo tuvimos en Entre Leones y nos cansamos de hablar bien de él. Buenas palabras. Ese joven que ama el béisbol y que ama el escogido porque aunque tuvo un paso corto por San Francisco. Él echó los dientes. Él echó los dientes. Sí, sí. Sí, sí. Totalmente. Y por ahí entonces vamos entendiendo quiénes son entonces los coaches. El manager, ya hablamos de él. Víctor Esteves. Víctor Esteves. Manier del año en su liga. Equipo campeón. El producto de los leones. El producto de los leones. El producto de la casa. También producto de la casa. ¿Quién complementa a ese staff? Yo tengo aquí a Felipe Rojas Jr. Felipe. Felipe Ponguel. El coach. Tenemos a Jorge Mejía, el coach de bateo. Héctor de la Cruz, la manta, el coach de tercera base. Sí. Viene buena salsa también. La salsa. Miren, siempre con el perfume. Vayan bien cambiados. Hay que irle. Bien perfume. Miren. Ese tipo siempre una pinta. Ya se acabó el mal olor. Ya. Vuelen bien, Natacha. Mentira, huelen bien, huelen bien. Natacha, Natacha. Es pobre lo que ustedes decían. Natacha. ¿Qué es buena que viene a Puerto Rico? ¿Qué? ¿Qué? No hable de eso. Se lo desconecta el micrófono. ¿Qué? 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 No, no, pero para relajable. Es muy conocido por el Salseri porque es una inversión en perfumador. Robinson Cancel. Natacha Peña es despedida de los leones del escogido. Su contrato expira en octubre del 2023. Todo pero. ¿Qué? 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 Que bella comunicadora habla del mal olor y el hondogado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío. Oye, seguimos. Salió del alma. Robinson Cancel. Asistente del manager. Robinson Cancel es panameño. Y catcher en grandes ligas. Mark Brewer, una ficha conocida. Cancel. ¿Qué es? Boricua. Ah, Boricua. Boricua, Robinson Cancel, sí. Mark Brewer, pitching coach. Conocido ya aquí en Lidon. Israel Alcántara. Elis Isis. Sí, Elis Isis Alcántara. Ese es asistente del coach de bateo. Cris Madera, coach de primera base. Alex Concepción, el coach de los lanzadores en el bullpen. Eduard Ramírez, también bullpen coach. Charly Valerio, que ahora asume. Más respeto. Oli. Es el olímpico. Ay, oye, ¿no? Es el olímpico, ¿verdad? Charly Valerio será el coach de los catchers. Y entonces Rubén Santana, infel coach. Ahí está el grupo completo de Víctor Esteves, que lo están acompañando a lo largo. Y aunque no sale ahí, hay que mencionar a José Paniagua. Eso es correcto, Paniagua. Es de la Chercha. Y Jorge Merán. Y Jorge Merán, la Chercha. En ese colegio. ¿Cómo fue que dijo hoy? Aguama. ¡No! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! Deja que iba. Mira, Belino, él tiene muchos cuentos. Usted puede sentar un día con él. Me gustaría. Pero no lo va a hacer para un podcast. Pero así es. Pero tú sabes que fuera chulo. Con unos traguitos. Para que fuera chulo, sentarme con él. Porque yo de niño lo veía pichar. Y duro. Yo de niño lo veía practicado allá en el play. Lo practicaba allá. Y uno lo veía ahí. Es un roque de queda. ¿De dónde son los dominican blue? Los dominican blue. Sí. Los blue de Herrera. Ahora, ya conociendo. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Ya conociendo las nuevas caras. Ya conociendo el staff de operaciones. Ya conociendo al coaching staff. Conociendo a los que vuelven de antes. A los que llegaron. A los que se fueron. ¿Cuáles son los líderes de ese club? Los galones en el club. ¿Quién lo tiene? Los Wilkins Gatillo de antes. Todos esos tipos que marcaban el camino. Que tú decías, es el hombre. ¿Dónde están los líderes de los Leones Tejano? Yo creo que este año pudiéramos tener un hombre muy importante. Que es la Mole Framil Reyes. Sí. Yo creo que desde que él llegue, que se va a reportar temprano. Lo dijo. Y va a jugar desde el primer día. Él tiene que ser un hombre, junto a Jimmy, ¿verdad? Por la figura que es Framil. Un hombre clave en el escogido. Importante para mí la integración desde temprano de Jimmy Paredes. Y también de Ennis Romero. Ennis Romero es un tipo de ganador. Es escogidista. Y por ejemplo, Franchi Correro. Pues es que Franchi siempre entra un poquito más tarde. No entra desde el principio. Pero yo estoy contigo con eso de Framil. Porque viéndolo de cerca el año pasado en el Clubhouse. O en el Dogao, más bien. Hacía falta una figura así. Alguien que es escogidista. Porque él es escogidista. Y que le duele. Pero hay veces que tú necesitas como ese tipo de energía desde el primer día. Y si se logra tenerlo desde el primer día, yo creo que va a ser un inicio increíble. Hay otra figura importante. Y es en el staff de lanzadores. Creo que Iván Nova, sin duda. Es una causa identificada pública con el escogido. Y muy competidor. O sea, es un tipo que no se rinde. Es un tipo que trata de motivar a los demás. Y como que eso pueda contagiarse en el equipo. Creo que Iván Nova también tiene un rol ahí. Que hay otro. Pedro Severino, señores. Severino, como juega esa pelota. Llegó para que la hace, Pedro Severino. Y es un veterano también. El señor Severino no baja la cabeza nunca. No, no. Perdiendo lo que sea. Severino está riéndose. Está haciendo cuentos. Está tratando de cambiar el ánimo. De un Dogao que en un momento estaba perdiendo. Y él trataba de salir con chistes. Y no es un secreto para nadie. Que con las figuras que llegan nuevas al equipo, Viajencia Libre. Junior Lake es otro tipo de competidor. Que no va a ser capitán. Porque obviamente va a jugar su primera temporada con el escogido. Pero de que puede ser un ente transformador ahí adentro. No puede ser. Es ganador. Es ganador. El mío es Abraham Almonte. El varón. Conocido por dar unas charlas extensas antes de los juegos. Extensas. Entonces yo creo que... No, tú participaste en el varón. Y ahora se canta con él otra vez. Porque Isi también lo hacía. El varón también. Pero entonces José Antonio tiene razón. O sea, lo primero que dio José Antonio hoy en este episodio fue que el escogido gana material nativo. Sí. Nosotros acabamos de mencionar siete, ocho nombres. Diez jugadores nuevos llegan. O sea, acabamos de mencionar diez jugadores, ocho jugadores. Severino. Sí. Frank Mill. Tú mencionaste Jimmy Paredes. Vamos a mencionar Jimmy Paredes. Todos esos jugadores que pueden liderear a Abraham Almonte. Y yo le sumo a Eric González. Eric González. O sea, le sumamos a Franchi Cordero. Y yo ya sí puedo presumir de un talento nativo que quizás años atrás decíamos dónde están nuestros jugadores. Cuando perdíamos fichas importantes decíamos los que llegan no juegan. Pero ahora como que uno siente que lo que han llegado van a jugar. Y sumándole a eso con la escogencia del draft de Junior Caminero. Eso es algo que tú necesitas. Jugadores que quieran que el equipo por el cual ellos han sido fanáticos toda su vida los elijan. Claro. Esa emoción. Porque no fue que se puso el video el día del draft. Es que él tenía días diciendo desde que tú lo entrevistas ya en el All-Star Game que él quería que él es fanático del equipo y que él quiere que le cojan. Varias veces. Y poniendo fotos a él en el estadio. Y hay dos nombres que yo quiero mencionar. Uno que ya se lo ganó el año pasado con su actuación que fue Sandro Fabián. Yo pensaba que te iba a decir Michelle Tueni. No, pues Michelle eso ahí arriba. Esa es otra cosa. Estamos hablando del terreno. Con aire, con aire. Con aire. Porque nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo pensaba que te iba a decir Michelle Tueni o José Uribe. No, no, no. ¿Qué quiero mencionar? No, espérate. Mencionó a Ovejarán por si acaso. Eh, eh. No se equivoquen. Y hay un tipo que no va a jugar todos los días porque en la forma de él que Freudy va a tener. Eh, sí. Segundo año ya. Ese tipo, ese dogado. Y si te digo algo, porque hoy lo vimos. Ajá. Freudy llegó como con 20 libras menos de grasa y 30 más de fibra. El que me está viendo está así. Ese tipo llegó re bien forma. Lo pusimos de una vez. Sa, sa, sa. A mí que me importa. Y es lo que es un lobo. Ya se mueve. Hay que recordar que Freudy el año pasado fue elegido en el draft. Y lloró. Lloró. Sí, claro. O sea, escogido también. Sí. El escogido necesita ese tipo de jugadores. Que le duela el conjunto. Y ya con más experiencia, ya un segundo año ya conoce más la liga. Que la gente a veces menosprecia la liga, pero taliga es fuerte. Sí, taliga es fuerte. Pero bueno, acá tú sabes la cantidad de peloteras que se le ha abierto el pecho aquí. Yo hablé en la temporada muerta con José López. O sea, que José López debutó con Tampa. Y yo le preguntaba a José, háblame la verdad. ¿Dónde tú sentiste más presión? ¿En Lidón o debutando con Tampa? Me dice él, en Tampa. En Tampa no me conoce nadie. Allá Alice hay escogido. Ahí es que mambo, manito. A sacar un a un zurdo. Están los amigos gritándole ahí, la familia. En Tampa no me conoce nadie. Eso sí es verdad. Dale para allá, lo que te dejo. Ay, en español aquí. Lo que sea que te gocean tú lo voy igual. Señora, la temporada muerta acaba de comenzar. Empezó entre León y empezaron los campos de entrenamiento. Cuando nosotros regresemos, ahora vamos a tomar un chingo de agua. Cuando volvamos, vamos a empezar a hablar de la temporada 23-24, que comienza oficialmente hoy para el escogido. Ya habiendo conocido lo que pasó en temporada muerta, nuestras caras nuevas, nuestro staff de coaches, nuestro equipo de operaciones y nuestro nuevo equipo de Entre Leones para ustedes. Ahora, cuando volvamos, hablaremos de esta temporada. Campos de entrenamiento. ¿Y qué para nosotros será una temporada exitosa? Vayan pensando, que voy con ustedes ahora. ¿Qué es para ti y para nosotros una temporada exitosa para los Leones del Escogido? Venimos ahora. Señores, estamos con ustedes en Entre Leones, en esta tercera temporada. Un proyecto que empezó en la temporada 2021 para tratar de que ustedes consuman la pelota de una manera distinta, buscando esa nueva aceptación del público digital en nuestros Leones del Escogido. Pioneros en el Twitch. Por ahí vamos a seguir haciendo contenido también con el tema de los esports. El año pasado hicimos el primer torneo interno de MLB, de show, donde hubo jugadores que con los Leones del Escogido participaron en una final lindísima que se hizo en el Clubhouse. Todos podemos recordar ese momento. Y a través del Twitch seguiremos subiendo contenido y estando en vivo con ustedes en stream para ese tipo de iniciativas que los Leones del Escogido trajeron para quedarse. Ahora nos pueden buscar, como siempre, en las redes sociales Instagram, Escogido Bebe Club. También estamos en YouTube, en Escogido Baseball Club. Y no se olviden que vamos con ustedes ahora, chicos, por Spotify, porque esto oficialmente ahora es un podcast. Falta uno. Y falta uno más. Falta uno importante. ¿Cuál? Tenemos TikTok. ¿Tienes TikTok? Tenemos TikTok. O sea, que ya tú te estás despatillando en TikTok. Normal, atención a ustedes. Pero no había eso. Que usa el TikTok. Usted para más en TikTok en Instagram. Escogido TV. Usted que anda brechando. Sí. Ahí en TikTok. Usted que no va a encontrar. La More. El señor Abelino Cuadra. Hay un servidor de Daniel José dando patadas voladoras. ¿Por qué tú dices la More, Daniel José y el señor Abelino Cuadra? Sí, porque usted va a la parte de la seriedad. No, 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 ni patas ni toda patilla. Eso es fácil. La More es más vieja que yo. No, pero usted va a la señoridad. Nosotros vamos a la cherchada. ¿Cómo que la More es más vieja que tú? La More es más vieja que yo. No, la More es más vieja que yo. No, la More es de dos patadas voladoras. Una niña. La More es que anda siempre regalando galletas. Este programa, este episodio, este podcast, como tú le quieras llamar, va en YouTube y va en Spotify todas las semanas. Ya ustedes saben, nos conocen Juan Báez, Dani José, Abelino Cuadra, Natacha Peña y nuestro fichaje estrella, compadre. ¡Ey, señores, no es un invitado! ¡No pela un picheo, compadre! ¡Esa sí lleve él, esa sí lleve él! José Antonio Mena, chicos. Tenemos que sentarnos a negociar eso. Ustedes fueron a Boca Chica hoy los dos. Eso es así. Por ahí estuvimos. ¿Y el sol? Mira, no, durísimo. Tú lo viviste el año pasado. Cuatro pilas. Le pusieron cuatro pilas hoy. Bueno, fuimos al entrenamiento, al día uno. Una convocatoria con presencia de jugadores. Por cierto. Gracias una vez más a los Yankees de Nueva York por el gesto de prestarnos su sede de entrenamiento en Boca Chica. Una experiencia lindísima el año pasado, bajo todas las condiciones que reúnen los mulos del Bronx. Y este año, de vuelta, nos abren las puertas en unos campos de entrenamiento que empezaron hoy. Así que muchísimas gracias a los Yankees de Nueva York. Todos los esfuerzos también de Luis y de Jalon, que son parte de la organización, por habernos abierto las puertas otro año más a que nuestros leones se preparen para lo que se viene en Lido. Y la misión especial a Joel Ditko, que es el director de la instalación. Se duro. Se duro, amigo mío. Nos trató hoy con unos reyes. Que hay academias. Y hay academias. Perdónenme. Y está por la de los Yankees. Los Yankees no nos maquen a 12 de la historia. Imagínense. Tenemos que ir. A la altura de 27, a la altura de 27 seremos un día. Todos los lambones nos van. Tenemos que ir nosotros. Ajá. Porque ellos hoy dijeron que la comida era buena. La comieron todos. No, 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 no. ¿Qué comieron ustedes? Andamos un lío en el comedor hoy. Comimos ricotta. Tenemos que volver nosotros a ver que me la diga. Bueno, probamos. Hoy dimos un ejemplo en ese comedor. Mira, no nos van a invitar porque si ellos dieron un ejemplo, ya yo veo. Tú no puedes ir porque tú vas a ir a esos tres veces al día. Tú no puedes ir. Tú no puedes ir. Ah, no, voy al gimnasio de ellos que tienen que estar duros. Ya. Moderno, nuevo. Bueno, estuvimos por allá temprano. La convocatoria, la verdad que buenísima con los peloteros, por una presencia importante de algunos veteranos y otros que están integrándose del día uno, que quizá en años anteriores eso no pasaba. Además de en la reunión, señores, en ese meeting que se hizo, la palabra de Víctor, el manager, algo de inspirarse. La palabra de Jalon con este temple, algo también de motivarse a saber que tenemos un compromiso como equipo, que es ganar. Y bueno, ya en el desarrollo del día, algunas cositas que grabamos con los muchachos. Una dinamiquilla buena. Una dinamiquita con los muchachos, claro que sí. Y usted sabe la comida que estaba todo. Ah, ustedes que fueron a la web para allá. Están teorizando mucho. Necesito, la gente quiere saber. La gente no quiere saber lo que ustedes comieron. A la gente no le interesa eso. Las caras más importantes que tuvieron hoy en los entrenamientos de los lentes de COVID. Háblame de nombre importante. Me está hablando de comida, me está hablando de palabras, me está hablando de... Caras importantes. Fue un grupo como de 30 peloteros, ¿verdad? Sí. No, 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 no. Nombre y apellido. Vamos a destacar... Está hablando mucho. Nombre y apellido. Vamos allá, vamos allá. A usted le dolió lo de la comida. Lo de la comida. Mira, por ahí estuvo Samuel Pimentel. Duro. Recién llegado. El Big Papi. Sonaba rojo también. En el bar de Parácti sonaba de que... Le está dando duro. Le está dando duro. Y luego se hizo Jimmy Paredes de una vez. El Big Papi. Siga. Estuvo Wendell Rijo, que estaba contentísimo de estar ahí. Enis Romero estuvo por allá también. Jimmy Paredes, Freudy Batista, David Grullón, el recién llegado, en cambio. Y Christopher Molina. Bien. Además de Héctor Rodríguez, el segundo pick de este año. Sí, el segundo pick. El primero dos. El jardinero. Sí. El jardinero. Y le dio permiso Cincinnati. También estuvo Saurín Lau, que también fue un pitcher. Ese tiró muy bien. Ese nos va a ayudar mucho a nosotros ahí en el relevo. Sí, sí. Y esto es el primer día. Nos va a dar un poquito de profundidad en el relevo. Dame un... También estaba... Lau. Ese es mío ya. Ese es de nosotros. Hay que invitarlo. Dame mi lado. Hay que invitarlo. Oye, Luis Valdés. Ella creía que los chistes malos iban a quedar. 47 bases robadas. ¿Quién? En cuatro meses. En cuatro meses de temporada de Liga Menor. ¿Cuánto? Luis Valdés. Luis Valdés. Lo entrevisté, Luis Valdés. Lo entrevisté. O no lo entrevisté. Hablamos un momento ahí por una dinámica. Y me dijo que la meta eran 80, pero que está cerca. ¿Qué? Ay, qué madre es esto. Él nos comentó que... Que 47 es bien, pero que la meta es 80. Él nos comentó que tuvo dos lesiones. Una lesión en el tobillo y una en la pantorrilla. Se iba a robar 70, tranquilo. Se iba a robar 70. Ay, se lleva a Lau. ¿Cuánto parece que jugó de cinco de la temporada de Liga Menor? Se robó 47. Una locura. Y tú sabes que Lau era jugador de Linfield. Y después le hicieron pitcher. No batido. ¿A qué? A Lau. A Sabrín Lau. Dame un Lau. Tú sabes que cuando yo lo escuché en el drama, el día de Lau, yo miré la foto y yo voy a ese tenencia asiático. Mucha gente pensaba eso. Claro, porque ese Lau no es de este Lau. Entonces, Jalen también dijo que los importados estarían llegando entre el día 8 al 10 de octubre, más o menos, por ahí. Así que se van a reportar temprano por la temporada. Sí, ya. Tenemos uno que yo espero que sea un criminal. ¿Cómo se llama? Criminal. Blink, crim. Criminal. Bueno, yo espero que sea un criminal. Ese es el apodo, es más. Ese es el apodo. El criminal. Sí, pero lo tienen que decir. Tiene que matar, claro que sí. Más de 20 horrores de Texas. Y compañero de Sandro Fabián ahí en AAA, así que se conoce. Yo creo que hay una buena química. Sabemos lo de Talia Alexander. Talia Alexander que vuelve nuevamente por aquí. Hay dos lanzadores. Está Ty Butray, que es un pitcher relevista, que incluso tiene experiencia en Grandes Ligas. Lanzó este año en Grandes Ligas con Houston. Y el otro es Cameron Glam, que es un... Cameron Glam. Sí, que ese pertenece, ese jugó en México. Ese va a ser pitcher abridor. Y freco, que me cayó viviendo de una vez. Ese formará parte de la rotación. Me cayó bien, me cayó bien. Yo espero que ese sea el Humberto Mejía que tuvimos la temporada pasada. Sí, sí, sí. Guapo, Humberto. Ese lo voy a repetir, no es por nada. Diablo, ese me gustaba. Ese me gustaba también. Ojalá que sí, quién sabe. Oye, a Humberto lo firmaron. Y tres veces le dijeron, tienes que pararte. No, 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 perdón. Una salida más. No, no, no. Tiró cuatro salidas más. El tipo parecía un nativo. Sí, parecía un nativo. Llegaba primero al play, se iba de último. El tipo cuando pichaba no podía... Llegaba del aeropuerto. Oye, pero profesor, ese tipo. Yo no le importo, yo no le importo mucho, pero se devolvió antes de irse. Profesor, mire, nos vemos. ¿A saludarlo a usted? Nos vemos. No, pues te importa... ¿Cómo? Te importa menos después de eso. Te importa menos, ya. Con todo y nada. Lo más importante... Caballero, caballero. Lo más importante, ya que a usted no importa, es que hoy también empezamos con el manager presente. Sí, súper importante. Desde el primer día. Sí, en años anteriores también hemos tenido ese tema. Una experiencia que el año anterior no fue tan positiva. No. Sabemos que el manager, por temas, compromisos, no se pudo presentar, pero ahora sí tenemos al manager desde el primer día. Sí. Que más allá de que siempre Felipón está ahí dando la cara para el equipo, haciendo esa labor importante como de gran padre en ese clubhouse, tenemos que tener a Víctor ahí, yo creo que es muy positivo. Víctor habló de que el esfuerzo que deben sentir los muchachos debe salir del corazón. O sea, debe ser de que la entrega que ellos van a tener para conseguir la corona 17, tiene que salir del corazón para poder hacer química y lograrlo. Y mucha gente que decía cuando el anuncio, que es muy joven y eso, pero es un muchacho muy preparado. Tiene templo. Incluso cuando Luis Rojas ganó, tenía la misma edad que tiene Víctor Esteve ahora. Ah, para que usted vea, mucha coincidencia. Sí, la misma edad. Víctor Esteve. Y se parecen así en la forma de trabajar. No, y en esta pelota se ha demostrado que hay managers jóvenes que saben entender nuestro béisbol. Claro. El caso Luis Rojas. Sí. Y también el caso del manager de las Águilas, que es un primer cocinista de nosotros también. Nosotros, el equipo rojo. Es un manager relativamente joven que ha sido exitoso con las Águilas. No, no, tú no deberías hacer nunca un pedimento para eso. Y a nivel de gerencia también podemos mencionar nosotros. Exactamente. En el mismo caso de Pipi Urrueta. Pipi Urrueta no es un señor mayor. No. No. Es un manager exitoso en esta liga. Son personas que en su carrera como jugador no duró mucho, dieron cuenta a tiempo y automáticamente empezaron a trabajar y hacer carreras dentro de la dirigencia. Lo que iba a mencionar de Víctor es que él decía hoy, agregando a ese comentario que menciona Juan, que él tiene 11 años trabajando para su organización, que es los Brewers de Milwaukee, pero él dice, eso quedó allá. Como para identificar más al equipo, dijo, aquí vamos a trabajar y vamos a utilizar nuestra indumentaria. Nuestro logo, nuestro equipo, tiene que, ahí ya le aplico lo del corazón, porque tiene que sentirse en el corazón. O sea, ya lo de Milwaukee, ya yo dejé eso en Milwaukee. O sea, ya eso quedó ahí. Ahora he escogido. Y así yo quiero que ustedes también lo hagan. Y oye, aunque la gente no lo crea, eso hace un trabajo mental viejo que vale muchísimo, que al final tú lo necesitas para tener un núcleo comprometido con la causa. No, hay gente que al final son producto del equipo, porque él viene ahora como manager, pero ya ha estado en el equipo, ya ha trabajado con el equipo. Ya esa identificación del equipo le sale más fácil. Mira, hay algo que yo quiero decir, pero es para ustedes dos, que eso no... Ustedes no lo comen queso, ustedes van a comer el equipo. Es animador, es animador del equipo. Oye, acabaron con el mangú. Vamos arriba, vamos a darle. Eso es justo, Emilio. Si ustedes quieren, yo lo voy a acompañar de vez en cuando. ¿A dónde? Tenemos que ir a la ruta, porque yo no puedo seguir perdiendo la ruta. Yo no sé qué es lo que le he dicho. Allá. Vamos a juntar la hambre. Hay que animar allá. Hay que animar allá. Porque aquí, cuando jugamos en la casa, nosotros ganamos por la animación de ustedes. Pero en la ruta yo no sé qué es lo que está pasando. Yo no sé qué resolver eso. A diferencia de ellos, te voy a decir una mano. Tú eres el tipo que más cámara coge en la ruta. Sí. Pero yo me doy cuenta que José Antonio está en el play, porque siempre le pone esa característica. Es que te voy a decir algo. En eso está, hay poca cosa que enseñar en cámara. Pero dejé de ir, dejé de ir, porque estábamos perdiendo. Pero aunque este año sí me voy a animar. Ahora tú en el vaso de fontullo, que tú lleves espagueti o líquido. Pero tú sabes que tengo que cuidar la garganta así. Fuera de coro. Fuera de coro. Un espagueti rojo. Abelino, tú sabes que cuando uno viaja para allá, uno tiene que entretenerse. Y además los fanáticos vienen y te dicen. Oye, bueno. ¿Qué te pasa con los fanáticos que te ponen acá? No, pero no es por malo, porque tú vas en coro. Tú puedes saber lo que tú quieras. Yo quiero saber si hay espagueti o líquido. Dicen que hay un sitio que eso es lo que hay. No, y otra cosa que yo le he dicho muchas veces. ¿Qué fue que dijo eso el año pasado? ¿Hubo uno que dijo eso el año pasado? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Pero la diferencia mía con Natacha, la de Natacha, el vaso siempre tiene que estar lleno. El prieto vacío. No, el prieto se acaba, pero el prieto tiene que estar lleno. Ese pleito no sale, señora. Natacha, Natacha es el medalla de oro. Sí. Cálmate. Tú sabes que yo me pongo a pensar. Siempre está en el medallero. Tratando de leer un medio guión que preparamos, me sale, se me ocurre en la cabeza ahora, escuchando estos cincuenta y tantos minutos que tenemos de podcast, me da mucho optimismo este primer día de entrenamiento y este primer día, vamos a decir, inicio de temporada, porque siento que hemos tenido muchas noticias positivas. Sí. O sea, más allá de si tenemos la misma esperanza de todos los años, porque como escogidista al fin sentimos que queremos ganar y podemos ganar. Yo creo que este año han habido noticias importantes positivas que hay que resaltar. Y yo creo que mencionamos, número uno, fuimos quizás el mejor equipo que se reforzó en la Agencia Libre. Yo tengo mi teoría con eso. Yo digo que el escogido fue el que mejor se reforzó. Lo dijo José Antonio desde que arrancamos. ¿Cuál es el pelotero en el listado más codiciado? Uno de ellos, Junior Ley. Y Orlando Calixte. Y Calixte también. Yo creo que una noticia positiva de esta nueva temporada, yo no quiero decir que somos los nuevos leones del escogido, pero una noticia positiva de esta nueva temporada es, uno, nos reforzamos bien en la Agencia Libre, porque llegó Junior Ley, porque llegó Orlando Calixte, porque llegó el Tsunami, porque llegaron relevistas buenos y porque llegaron otros peloteros que vienen a sumar a ese núcleo criollo. Noticias positivas, pudimos retener figuras importantes de nuestro equipo, como el caso de Iván Nova, como el caso de Denis Romero. Noticias positivas, arrancamos con el manager en casa, presente, dando la cara y dando una buena charla. Noticias positivas, por ahí siguen surgiendo, y yo creo que más allá de si como escogidistas, siempre tenemos esperanza de que este es el año rojo. Yo creo que más allá de todo eso, uno tiene que hablar de los, en inglés se dice facts, de los datos, noticias positivas. Nos fue bien en la Agencia Libre, tenemos al manager presente, ya se empezaron a presentar peloteros del buen nombre, complementados por la veteranía de un Jimmy Paredes que ya asume como capitán. Yo creo que por ahí va a partir nuestra temporada, y si todo sigue como va, yo creo que va a ser un año bueno. Así es. Y hay que destacar que no se ha parado de trabajar en ningún momento. Desde que se terminó la campaña, yo diría que el enfoque 100% ha sido en cómo mejorar lo que hay, cómo reforzar, cómo llenar los huecos, cómo traer cosas buenas al equipo. Y yo entiendo que en el papel se ha logrado. Y lo mejor, cartera abierta. El hombre ha insistido en eso, a usted también le ha insistido en eso. Ahí que yo iba, espérate, espérate, ahí que yo iba, ahí que yo iba, espérate. Hay que decirlo porque tú sabes. Cartera abierta para el equipo en el terreno y cartera abierta para el equipo de Entre Leones que tuvimos que botar la casa por la ventana para traer a José Antonio Mena. Cartera abierta para la cartera de Beligno, un aplauso para la cartera de Beligno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a cambiar el carro en diciembre? ¿Cómo? En diciembre todos vamos a cambiar el carro. ¿Cómo? ¿Qué tengo yo que voy a comer esto? ¿Y qué tengo yo que voy a comer esto? Y vamos para Miami para la serie de cartera. ¡Qué bien! Sí, Miami es la vuelta, manito. No, ahí si yo te voy a dar, yo, cartera abierta, yo con usted. Uy, 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 uy. El cartera también, José Antonio, dueño de Miami. Yo lo sé, yo lo sé. Oye, el vuelo mío, yo tenía que venir como dos días antes de que se acabara el clásico. Me dijo, tranquilo, subo para acá, venga. De aquí tenemos donde quedarnos todos. Tenemos toques. Pero tú no viste allá, ahora mismo allá, con el Madrid en el sitio. Yo soy un hombre cambiado, papá. Un hombre transformado. Debe que se transforme más rápido. ¿Qué pasa con eso? Mire cuán cambiado yo soy. Yo me voy el miércoles a Miami. ¿Otra vez? Pregúnteme a qué. Ah, pues un avión. A comprarle un perro a mi hija. Oye. ¿Cómo? Ya se acabó la gozadera, ya he comprado la macota que voy yo. Pero genial. Yo soy un hombre cambiado. Pero yo apoyo cualquier cosa también. Yo soy un hombre cambiado. ¡Oh, confiro! ¡Ay, pero un firo de Tim Firo! ¡Ay, pero un firo de Tim Firo! Después de escuchar las noches positivas, y después de escuchar a Gabú, confiro mi alma. Ajá, claro. Le voy a preguntar uno a uno, y voy a arrancar con Juan Baez. Juan, ¿qué para ti es una temporada exitosa de Los Leones del Escogido? Eh, viendo lo que ha pasado en los últimos años. Está hablando mucho. Es que tú me hablas demasiado. Ok. Te respondo directamente. Para eso es el príncipe. Ganar la corona. Ganar la corona. Ganar la corona 17 es la meta. Es una temporada exitosa para ti. Y para mí, ser exitoso es ganarlo todo. ¿Cómo así? Ganarlo todo. Ganar hasta la Serie del Caribe. Para mí, exitoso. Una temporada exitosa para usted, como fanático del Escogido, ese campeón. Ganarlo todo. O ganamos, o no ganamos. Profesor, ganarlo hasta el City Chan, ganarlo. Todo. Ey, pero el hombre va all in. Darling, ¿usted qué dice? Bueno, competir. Competir es decir que podamos avanzar hasta donde podamos avanzar y que si eventualmente quedamos eliminados, sea compitiendo. Y con la bendición del Dios Todopoderoso, no hace falta decir padre, hijo, espíritu, sano. Bueno, un par de temporadas donde ni eso hemos podido hacer, siendo honestos, que uno se siente malísimo como fanático, malísimo como parte de la organización, porque uno se decepciona en lo natural, no siempre vamos a ganar. Pero yo creo que una temporada exitosa para el Escogido es competir en el nivel que sea que lleguemos a estar. En una final, competir. Si la ganamos, bien. Si no la ganamos, pero competimos. Eso yo creo que puede ser una temporada exitosa para el Escogido. Natacha. Voy con los dos mensajes. Es competir. Es una liga de seis equipos, señores. Y cuando una liga es tan corta, no es como grande liga que son 30, que de repente la oportunidad de tú llévate el campeonato son mínimas, muy menores, comparándolo con una liga de seis. Ganar el campeonato es eso. Y demostrar excelencia en cada cosa que se haga. Para mí eso es una temporada exitosa. Exitosa. Te puedo contestar con otra pregunta. Jaime. Jaime. Cuéntame. ¿Quién se acuerda del subcampeón? Nadie. Nadie. Entonces ganar, exitoso es ganar. Si usted no ganó, no es exitoso. Pero hay una cosa que el Escogido logró cuando llegó la nueva administración y fue posicionar al equipo otra vez dentro de los grandes, volverle a devolver, volverle a devolver, valga la rembombancia, la esperanza al fanático escogidista, trabajar como marca, trabajar como equipo, trabajar como club, trabajar como proyecto y llegar a los resultados. Un equipo que tiene ocho años que no gana una corona. Yo creo que ya de por sí, como tú decías, no sé quién fue que dijo, pasamos de no poder ganar ese juego decisivo, ahora ni siquiera poder clasificar. O sea, ustedes quieren tener un par de años de no clasificar, ya quieren brincar a quedar en el campeonato y si no, no son exitosos. Correctamente. Yo sí. Tanta gente como toda la gente, viejo. O sea, nosotros clasificamos, clasificamos, llegamos a las finales, perdemos y ya para ti fue un fracaso. Lo que pasa es que yo me inscribo en el comentario de Natacha. Una liga de seis equipos donde tú tienes ya siete años que no ganas y los otros cinco se han repartido los cinco años de corona. Ha sido un fracaso hasta el momento. Para mí exitoso es tú rebotar de eso y ganar la corona. Es así, son seis equipos, no son treinta, pero entonces tú no vas a decir nada. No son químicos. No, porque mi rol aquí es ser anfitrión. Ah, no, yo pregunto, por si acaso, tú sabes. Ah, pero cuando te voy a comentar no te voy a decir si es tu rol de anfitrión. Yo estoy nuevo aquí, pero no pregunto. Tú sabes que me hagan una pregunta complicada, voy a decir, estoy de anfitrión. Pero tú sabes que también me uno a las palabras de José Miguel Bonetti y Eduardo Donarri, que estuvieron en una entrevista y que ellos dijeron que están trabajando como el primer día que compraron el escogido. Exacto. O sea que por ahí parte quizás el inicio de devolverle al fanático esas ganas o esa confianza de quiénes están a cargo de este equipo, que fueron los mismos que en su momento nos sacaron de esa sequía. Por eso te dije, hay cartera abierta. Dejamos de ser. Cuatro veces ya. O sea, dejamos de ser el equipo que todo el mundo le hacía bullying y de repente como marca crecimos, como equipo crecimos, traímos una generación de peloteros buenos, ganamos campeonato y de repente ahora también se están haciendo cosas buenas como por ejemplo este proyecto y otras cosas que redes están haciendo para el escogido. Y tú, yo quiero saber tú, tú qué piensas y tú. Yo te voy a agarrar tu comentario y te lo voy a leer en el próximo episodio porque yo quiero saber qué piensas de una temporada exitosa para los leones del escogido. Dice José Antonio Mena y dice Juan Baez que si el escogido no queda campeón es un fracaso de temporada. Pero Darlene y Natasha como que dicen que lo que quieren es que el rendimiento sea bueno. Pero yo quiero saber qué tú piensas. Tú, escogidista, dime. ¿Qué es una temporada exitosa para ti de los leones del escogido? Dejame tu comentario aquí debajo. Y cuando volvamos la semana siguiente estaremos leyendo cada una de sus impresiones para que usted también sea parte de este espacio de Entre Leones porque el primer año fue muy interactivo en realidad con ellos. Conseguimos una legión de nuevos seguidores importantes que fue creciendo en la segunda temporada y ahora tenemos que buscar la forma de ponerla a participar. De conectar con ellos, es correcto. Pero es bueno en eso. Halo tú ahora, ve cómo te sale. Y usted, fanático escogidista, ¿qué entiende usted que es una temporada exitosa para los leones del escogido? Pero no le pasen paño tibio, ¿eh? Al grano, en los comentarios. Que lo haga Juan, a ver cómo le sale. Eh, usted escogidista, dígame. Ya, 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 ya. Eso es el luce del anfitrión. Pero me sacé la pregunta. Pero me sacé la pregunta. No, yo creo que yo tengo que estar de acuerdo con ustedes. Yo necesito que el escogido quede campeón. Tengo que poner a mi hija gozada. Yo me quiero montar en la caravana. Ay, hablando de caravana, dijo el señor Melvin José de Jara. ¿Qué dijo Melvin José de Jara? El director de comunicación. ¿Qué dijo nuestro director de comunicación? Que él, si salimos campeones con la 17 este año, que atentos a la patada número 2. ¿Se va a ver un trago? Que ahí él va a montar un show. Sí, porque es que en la primera va. ¿En la patada 2? En la 2. Porque en la 1 los peloteros. Entonces, en la 2, un par de peloteros, un par de gente, pero es él. Y dijo él, atento a la patada número 2. En esa patada hay muchos cuentos. Señores, hay muchos cuentos. Si se pudieran hacer todos esos cuentos. Ay, ay, ay. ¿Cuántos cuentos buenos hay ahí? ¿Salió casado? De una patada. Ajá. El casado la subió. Y usted, ¿dónde se conoció? En una patada. ¿Puedo decir? Pero fue un pelotero, fue un fanático. No, no, no. Fue un compañero. Un compañero. ¿Pero qué significa compañero? No, no, compañero no. Pero compañero de trabajo, compañero de equipo. No, porque ya son compañeros los fanáticos. No, no, nunca lo vi. Oye, la primera, la primera. Yo recuerdo que no pusieron los baños móviles. Y había que tirarse. Es verdad. Sí, cuando íbamos al malecón, como hay muchos hoteles. Espérate, párate ahí. Tienen 10 minutos. Tirarse la patada y volver a subir para ir al baño huyendo. ¿Cuánto arranca la temporada? El 18 de octubre. 19 de octubre. Tú sabes que yo envidio mucho esa parte de los que sí han tenido la oportunidad de celebrar con el equipo. Porque yo recuerdo que yo llego al equipo año 2017, que ya veníamos de ser campeones. Temporada 16, 17. Entonces tú no has ganado, no lo digas mucho eso. O sea, yo en lo particular no he podido celebrar en ese nivel, porque yo he celebrado los campeonatos. Pero como un fanático más, yendo al estadio en algunos partidos y en el coro de la vida. No, no, él quiere un coro de patana. Él quiere un patana. Él quiere un patana. Él quiere un patana. Él quiere un patana. Yo no he vivido eso, profesor. Lo necesito. Yo llevaba seis cervezas de la marca del escogido. En el Sanchez de la Fe antes de salir. ¿Te digo algo? Ahí el sol no pica. ¿No pica el sol? Es la patana, el sol no pica. Eso no se siente. Oye, no te va a caer en cuenta. Es una anestesia, es una anestesia. Es un hype, es un hype. Yo quiero que le he cogido ganas. ¿Por qué? Porque yo quiero montar a Natasha en una patana con anillo. Sí. No se puede ser llamada. Sí. Acá, pero podemos despedir. Señores, se acabó lo que se daba en este podcast. Nos encontramos en un próximo episodio. Cuidado con el rojo, guapáes. Cuidado. Cuidado. Cuidado.